Buenos días, buenos días, estamos a las horas de la madrugada, hace un momento se presentó un accidente bastante, bastante fuerte sobre la avenida Obregón, a la altura, un poco más hacia el sur del Seguro Social, son dos vehículos involucrados, hay dos personas lesionadas en este perqueance. Este vehículo que se encuentra en el sitio, esta envoy de color guinda, impacta a este otro vehículo que se encuentra del otro lado de la acera, hasta el otro lado de la acera se encuentra esta camioneta, hasta este lugar lo impacta, este vehículo se encontraba según la información que tenemos estacionado del otro lado de la acera, entonces el impacto está un poco confuso porque debido a la velocidad lo impacta en el ángulo lateral derecho y lo recorre prácticamente hasta este sector de la acera. Este auto estaba estacionado de este otro sector de la calle. Son dos vehículos, son dos vehículos involucrados, son dos personas lesionadas, se comenta que el conductor del auto que se observa a distancia de esta envoy de color guinda no se encuentra en el sitio, venía con dos tripulantes y resultaron dos personas lesionadas dentro de aquel vehículo, que el vehículo viene circulando, este se encuentra estacionado según la información que nos da a conocer los elementos del departamento de tránsito y lo lanza, lo proyecta hasta este sector, hasta el otro extremo de la calle, hasta el otro extremo de la acera. Son dos personas lesionadas las que se encuentran en el lugar, ya fueron trasladadas por una unidad de Cruz Roja y es la única información que tenemos hasta estos momentos. Vean cómo el impacto fue en la caja de carga del lado derecho. Esa es la información que tenemos hasta el momento, no tenemos la identidad de las personas, son dos lesionadas, un hombre y una mujer, fueron trasladados por Cruz Roja a un hospital para su atención médica hace unos minutos. Vamos a investigar un poco más acerca de este caso y a la brevedad posible le vamos a conocer mayores detalles. Se tiene precauciones principalmente en la velocidad y a esta hora, que es cuando culminan muchos de los antros de los bares en la ciudad y muchas personas exceden los límites de velocidad. Tenga mucho cuidado en manejar y estaremos pendientes de la información. Como le comento, esto es sobre la avenida Loro Obregón, pocos metros hacia el sur, donde se encuentra el seguro social del centro de la ciudad. La información que le tengo hasta el momento, muy buenos días, ya son más de las dos de la madrugada, estaremos pendientes de la noticia.